La Voz de América presenta Avanza la identificación de los migrantes fallecidos en Texas mientras familias buscan noticias de sus seres queridos. Golpe de la corte al plan del gobierno Biden para mitigar el impacto del cambio climático. Además, Estados Unidos y Honduras afianzan lazos para reforzar la seguridad regional y tras 18 días de paro en Ecuador, movimiento indígena y gobierno llegan a un acuerdo. Bienvenidos, aquí comienzan las noticias en el Mundo del Día. Continúa la investigación sobre la tragedia del camión donde murieron 53 migrantes. Ya hay cuatro detenidos, dos de ellos iban a comparecer ante la justicia hoy, pero la audiencia fue suspendida. Mientras tanto, las autoridades intentan identificar a todas las víctimas. Hasta el momento hay 16 cuerpos no identificados y 37 con identificación provisional. Jaime Moreno está en el Consulado de México en San Antonio, Texas, donde familias acuden buscando más información sobre sus seres queridos. Al Consulado de México, aquí en San Antonio, Texas, siguen llegando los familiares de personas que se presumen iban en el camión cargado de migrantes y que aún no han sido identificadas. El proceso ha sido lento porque a varios no les encontraron ningún documento, lo que dificulta el contacto inicial con las familias. Algunas personas que viven en el área han llegado hasta este lugar con la foto de sus familiares para confirmar o descartar que estén en la lista de los fallecidos. El mismo día que el trailer apareció, él se nos extravió. Nosotros fue la última vez que tuvimos comunicación y no aparece en ningún lado ni emigración. El gobierno de México asumirá los gastos de repatriación de los cuerpos de las 27 personas identificadas como mexicanos. Los gobiernos de Guatemala y Honduras enviaron a los representantes de sus cancillerías a coordinar la asistencia para los heridos y la identificación de las víctimas mortales. Y la angustia es grande. Estamos trabajando acá, agilizando todo el proceso de identificación y su posterior repatriación de los cuerpos para darle una cristiana de cultura lo más pronto posible. Estamos aquí por orden de la presidenta y el canciller para agilizar y hacer todo lo que tengamos que hacer con el fin de cerrar este capítulo y traerle un cierre a las familias dolientes. Las autoridades procesan a cuatro personas por la muerte de los 53 migrantes, incluyendo al conductor del camión y a un presunto cómplice. En los hospitales sigue la recuperación de los sobrevivientes, cuyos testimonios serán clave para el esclarecimiento de lo ocurrido y la condena de los responsables. Desde San Antonio, Texas, Jaime Moreno, Voz de América. Le agradecemos a Jaime Moreno por este reporte. Y ahora cambiamos de información. A excepción del fallo de ayer sobre el programa Permanecer en México, las recientes decisiones de la Corte Suprema han propinado grandes reveses al presidente Joe Biden. Una de ellas compromete el plan de la administración sobre el cambio climático. Jorge Agobian, ¿cuál fue la decisión y cómo podría llegar a afectar la estrategia del presidente? Yasmín, a pesar de este fallo sobre el tema del cambio climático, el presidente Joe Biden se ha mostrado seguro de que podrá manejar ese tema a través de la vía presidencial, a través de la vía ejecutiva. Pero no es solamente ese tormento el que tiene la Casa Blanca en estos días. También el tema del aborto, con un tema que por supuesto ha llamado mucho más la atención del público aquí en Estados Unidos y que el presidente Joe Biden asegura que también tomará medidas con estados que no van a penalizar el aborto en el país. Esos dos temas fueron parte de la jornada de este viernes. Primero el aborto Y ahora el clima La Casa Blanca recibió un segundo revés a sus prioridades. Tras la polémica decisión contra los derechos reproductivos de las mujeres, la Corte Suprema de Estados Unidos limitó la capacidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas del país. He ordenado a mi equipo legal que trabaje con el Departamento de Justicia y las agencias afectadas para revisar esta decisión cuidadosamente y encontrar formas en que podamos, bajo la ley federal, continuar protegiendo a los estadounidenses de la contaminación dañina, incluida la contaminación que causa el cambio climático. El fallo de la máxima corte pone en riesgo los compromisos internacionales del país que retomó el mandatario demócrata, entre ellos los acordados con la Organización de las Naciones Unidas, la cual se pronunció. Este es un revés en nuestra lucha contra el cambio climático. Cuando ya estamos lejos de cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. En otro frente, la Casa Blanca lidia con la derogación del derecho federal al aborto y trabaja con los estados que continuarán garantizando ese derecho. Creo que la gente se sorprenderá cuando el primer estado intente arrestar a una mujer por cruzar una línea estatal para obtener servicios de salud. Y no creo que la gente crea que eso va a suceder, pero va a suceder. El mandatario está consciente de que el nivel de maniobra de su partido en el Congreso es limitado debido al obstruccionismo republicano en el Senado. Y el presidente no pierde de vista las elecciones de medio término de este año aquí en Estados Unidos. Elecciones legislativas en las que el partido de gobierno, el partido demócrata, buscará tener la mayoría que obtiene ahí en este momento en las dos cámaras del Congreso. En su contra tienen los argumentos del partido republicano y la agenda que ha sido estancada hasta este momento en el Congreso del presidente Joe Biden. Pero, por supuesto, de aquí a noviembre, cuando serán estas elecciones, quedará mucho tiempo y veremos cómo siguen adelante estos dos reveses a la Casa Blanca. Ya veremos qué sucede, Jorge. Y a propósito del aborto, la legislatura de California tomó un paso decisivo para proteger este derecho. Aprobó una enmienda para codificar el aborto en su constitución, que ahora pasa a los votantes o pasará mejor a los votantes en noviembre. Verónica Villafañe nos explica el alcance de esta medida. Durante años, el derecho a la privacidad en la Constitución de California ha respaldado la protección al aborto. Pero esta semana, la legislatura de California aprobó una enmienda para codificar de forma explícita el derecho al aborto en la Constitución. Los legisladores tomaron la acción para contrarrestar en la ley estatal el reciente fallo sobre el aborto de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió que la inclusión del derecho del debido proceso, el derecho de la equidad o el derecho de la privacidad, no incluyen el derecho de decisión sobre un embarazo para una mujer. Raquel Aldana es abogada y profesora de derecho de la Universidad de California Davis. Lo que hace es aclarar que estos derechos que ya existen dentro de la Constitución incluyen el derecho de la mujer de tomar decisiones acerca de los embarazos. El texto de la enmienda especifica El Estado no podrá negar ni interferir en la libertad reproductiva de una persona en sus decisiones más íntimas, lo que incluye su derecho fundamental a optar por tener un aborto y su derecho fundamental a elegir o rechazar anticonceptivos. Al incluirse en el texto, se convierte en un derecho fundamental que no va a poder ser modificado simplemente con una ley futura. La enmienda es parte de un paquete de leyes para reafirmar y proteger los derechos reproductivos y autonomía corporal de la mujer en California. Vamos a asegurarnos que también en nuestra Constitución esté protegido ese derecho, el derecho de la mujer para escoger cuándo y cómo y si quieren empezar una familia. La enmienda deberá ser ratificada por los votantes en noviembre. Verónica Villafáñevo, de América, Los Ángeles. Viajar por avión en Estados Unidos puede tornarse muy complicado este fin de semana en Estados Unidos, en uno de los puentes festivos más importantes por la celebración del Día de la Independencia, cuando se prevé que 48 millones de pasajeros surquen los cielos del país. Justamente en el aeropuerto nacional de Washington se encuentra Jacopo Luzzi. Jacopo, cuéntanos cuál es la situación ahora. Yasmín, millones de estadounidenses esperan barbacoas, fuegos artificiales y tiempo en familia para celebrar este 4 de julio y por eso ya este jueves y este viernes 13 millones de personas han viajado y están viajando los aeropuertos. Ahora aquí en el aeropuerto nacional la situación es bastante tranquila, pero alrededor del país sabemos que miles son los aviones cancelados o retrasados. Además, el tráfico en las carreteras está a su pico y de hecho las autoridades se preparan para enfrentar un fin de semana precisamente caótico. Los viajes de verano alcanzan su momento más caliente y se espera que más estadounidenses salgan a las carreteras y los cielos este fin de semana del 4 de julio que el año pasado, según un pronóstico publicado por la Asociación del Automóvil de Estados Unidos. Esperamos que alrededor de 48 millones de personas viajen este año y eso es alrededor de un millón más que el año pasado y casi regresamos a los niveles previos a la pandemia. También el tráfico en las carreteras, a pesar del costo récord de la gasolina, está alcanzando cifras que superan el año pasado con 42 millones de automovilistas. En los aeropuertos, las cancelaciones de vuelos son numerosas porque las aerolíneas se enfrentan a falta de pilotos y azafatas, empleados enfermos por el COVID-19 y clima inclemente. Anticipo que haya demoras. Ya le dije a mi amigo en Tennessee que estemos preparados. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una entrevista con NBC acusó a las aerolíneas de provocar la situación y las instó a hacer un mayor esfuerzo. Hemos tenido nuestros desafíos con el control del tráfico aéreo, pero no explican la mayoría de las cancelaciones y los retrasos que hemos visto por ahí. El senador Bernie Sanders dijo a Buttigieg que comienza a multar a las aerolíneas por cancelaciones y demoras particularmente graves. Mientras los pilotos de la aerolínea Delta este jueves hicieron una huelga pidiendo mejores horarios y pagos. Ahora hemos volado más horas extra en los primeros seis meses del año que en 2018 y 2019 combinados. Y esos años fueron años récord para la industria de las aerolíneas. La Administración de Seguridad del Transporte dijo que tiene mil trabajadores extra que puede desplegar para ayudar en los aeropuertos más traficados si es necesario. Al mismo tiempo, las aerolíneas prometieron que se esforzarán más para no dejar varados a sus clientes. Me imagino, Yacobo, que ya tienes tus maletas listas para viajar o te esperamos el lunes. Muy bien, y en otras noticias, Nicaragua y Costa Rica ordenan evacuaciones preventivas ante la inminente llegada de una tormenta tropical que afectará las costas caribeñas de ambos países. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el fenómeno meteorológico llevará vientos de 65 kilómetros por hora. En Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias anunció la evacuación de 900 personas cerca del río San Juan para albergarlas en los refugios. De igual forma, se decretó alerta roja para 12 cantones. En Nicaragua también han ocurrido evacuaciones. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos viajó hasta Honduras, donde se reunió con la presidenta Xiomara Castro para analizar los desafíos que enfrenta la región en términos de seguridad, corrupción y también migración. Anthony Belsi nos trae el reporte desde Tegucigalpa. Estados Unidos y Honduras han reafirmado su compromiso de trabajar conjuntamente para abordar los problemas del crimen organizado y la migración en el país centroamericano. Su presidenta Xiomara Castro recibió a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. Es el segundo encuentro en menos de cinco meses. Demuestra que esta relación bilateral es muy, muy importante. Tenemos cooperación en muchas áreas, por ejemplo, en el área humanitaria, de seguridad. Durante el encuentro en la sede del gobierno hondureño, se hablaron de temas que afectan directamente a la región, como la economía o la corrupción. No se puede dar por sentada la seguridad y una defensa fuerte. Tenemos que trabajar juntos a medida que superamos los desafíos. El aumento de las organizaciones criminales transnacionales tiene un impacto directo en los flujos migratorios hacia la frontera sur de Estados Unidos, algo que desde la Casa Blanca quieren aplacar con políticas para incentivar la prosperidad y la seguridad. El gobierno hondureño, por su parte, valora muy positivamente este acercamiento con la administración norteamericana. Eso refleja realmente el interés de parte de Estados Unidos y en especial el Comando Sur por estrechar esos lazos de colaboración, cooperación y amistad con el gobierno de Honduras. Sin embargo, desde Estados Unidos han surgido algunas voces que sostienen que esos planes no se podrán ejecutar con éxito si no se incrementa el presupuesto al Comando Sur. Ecuador comienza a retornar a la normalidad luego del prolongado paro nacional que dejó al menos cinco fallecidos, pérdidas millonarias y profundas divisiones. Desde Quito, Néstor Aguilera nos reporta sobre los acuerdos que alcanzó el gobierno con el liderazgo indígena. 18 días de paralización llegaron a su fin luego de la suscripción de un acta entre el gobierno de Guillermo Lazo y los líderes del movimiento indígena. La Iglesia Católica actuó como mediadora. Hoy el único ganador debe ser el Ecuador. Estas jornadas de junio han sido sin duda una lección para todos. El acuerdo permite la reducción del galón de gasolina regular de 2,55 dólares a 2,40 dólares y el diésel de 1,90 a 1,75 dólares. Además, se derogó un decreto ejecutivo que ampliaba la frontera petrolera con lo que se busca proteger los territorios y derechos indígenas y se fortalecerán los mecanismos de control de precios, entre otros puntos. En un mensaje a la nación, el mandatario ecuatoriano habló de transformar la paz conseguida en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Es momento de curar heridas, de superar la división entre ecuatorianos y unirnos en un solo objetivo, reconstruir el Ecuador. Las organizaciones indígenas que evidenciaron algunas diferencias previo a la firma del acuerdo final expresaron que la contundencia del paro permitió logros importantes. Por pacificar el país, tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos que sí hemos triunfado. Los medios de comunicación informaron sobre la muerte de cinco personas durante el paro indefinido, que dejó también pérdidas económicas por 850 millones de dólares, según la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando volvamos, ejercicios de combate de Estados Unidos y sus aliados surcan los cielos de Alaska ante el temor de un ataque ruso. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viajá con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por la Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia. para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. La obsesión, la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Al menos 21 personas murieron y decenas resultaron heridas este viernes cuando varios misiles rusos alcanzaron una torre residencial y un centro recreativo en una ciudad costera de Ucrania al suroeste del puerto de Odessa, en el Mar Negro. Funcionarios ucranianos reportaron que uno de los misiles alcanzó una torre residencial de nueve pisos en Serivka, a unas 50 millas al suroeste de Odessa, matando a 16 e hiriendo al menos a 38 personas. Otro misil golpeó un centro recreativo donde murieron cinco y uno resultó herido. Desde los cielos de Alaska se preparan las Fuerzas Armadas estadounidenses ante el temor de sus aliados de un posible ataque por parte de Rusia u otros agresores como China o Corea del Norte. La Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevuela a Alaska, el estado más cercano a Beijing y el flanco occidental de la OTAN con Rusia, ambos blandiendo su poder. Rusia invadió Ucrania y China amenaza con ir a la guerra por Taiwán. No se trata solo de una gran competencia de poder, es autoritario, dictadura, agresión y Alaska puede desempeñar un papel muy importante para garantizar que estemos preparados para ello. La base de la Fuerza Aérea, Ailson, alberga múltiples ejercicios Red Flag Alaska cada año, en los que miles de efectivos estadounidenses se entrenan junto con aliados de todo el mundo. Una vez allí, los alumnos se enfrentan a un feroz equipo conocido como el 18avo Escuadrón de Agresores. Por lo general, pretendemos ser aviones rusos, chinos o norcoreanos. Estoy haciendo todo lo posible para usar las tácticas y todas las habilidades y discapacidades de la estructura de avión de nuestros adversarios. Y vamos a intentar bombardear la lista de activos defendidos de los F-35. Y ante los temores de que Rusia esté llevando el planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial, el comandante de la base, el coronel David Berkland, quien voló el F-16 y el F-35 durante una carrera de más de 20 años, dice que la importancia estratégica de Ailson aumenta. Bueno, simplemente hace que todo lo que sucede aquí en Ailson sea mucho más, mucho más real, mucho más relevante, creo que para la situación global. Diva Lisette Cash, Voz de América. Usted quédese porque cuando volvamos hay más noticias aquí en El Mundo al Día. ¡Gracias! Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. A menos de cinco meses de las elecciones municipales en Nicaragua, el panorama para la oposición es desalentador, porque los partidos siguen inhabilitados. El Consejo Supremo Electoral solo reconoce al oficialista frente sandinista y a otros cuatro partidos. Donaldo Hernández nos trae el informe. Los partidos políticos de oposición que fueron inhabilitados de participar de las elecciones presidenciales del año pasado tampoco podrán competir en los comicios municipales que se realizarán el próximo 6 de noviembre. El Consejo Supremo Electoral mantiene firme su decisión de no devolverles su personalidad jurídica. Simplemente está participando la dictadura con su partido. Luis Flei, ex precandidato presidencial y actual dirigente de la opositora coalición nacional, dice que llamarán a sus simpatizantes a no acudir a las urnas. Este proceso electoral no tiene ninguna validez, no es creíble, no es confiable, porque no está participando la oposición nicaragüense. Además del oficialista frente sandinista, participarán otros cuatro partidos, considerados colaboracionistas, entre ellos la Alianza por la República, quien niega los señalamientos. La Alianza por la República va a ser historia en Nicaragua. Es un partido de puerta abierta. En las elecciones se elegirán a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua. Actualmente el oficialismo gobierna 137 alcaldías. El sandinismo no responde a las críticas sobre el proceso electoral, pero insiste en que obtendrán más triunfos. Para seguir adelante, forjando las luces de hoy y vamos por más victorias. La oposición pedirá a la comunidad internacional desconocer los resultados de la elección. Donaldo Hernández, Voz de América. Pausa y al regresar, la subasta de una medalla del Premio Nobel de la Paz por los niños desplazados en la guerra de Ucrania. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de mil ucranianos con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por la Voz de América. ¿Qué tal desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día? Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el Mundo al Día. El ataque contra la población ucraniana ha tocado la sensibilidad de miles de personas alrededor del planeta. El periodista ruso Dmitry Muratov, ganador del Premio Nobel de Paz en el 2021, subastó la medalla de ese reconocimiento por millones de dólares para así ayudar a los niños ucranianos desplazados por la guerra. Esta medalla de oro puro concedida como Premio Nobel de la Paz al periodista ruso Dmitry Muratov en 2021 fue subastada por más de 103 millones de dólares. Una puja con muchos aspirantes, cuyo monto final será entregado a UNICEF para asistir a los niños desplazados en Ucrania tras la invasión de Rusia. Hemos estudiado todos sus programas en profundidad y hemos explorado todo lo que han hecho, desde el alivio del hambre hasta la asistencia médica, la innovación y las inversiones en el futuro de los niños. Y tuvimos mucha suerte de que UNICEF respondiera con una decisión positiva a nuestra propuesta. Muratov es uno de los fundadores del Novaya Gazeta, diario ruso de investigación creado tras la caída de la Unión Soviética. El pasado año recibió el Premio Nobel de la Paz por la defensa de la libertad de expresión en Rusia. El editor espera que esta iniciativa sea repicada por propietarios de valiosas reliquias y otorgarlas para el beneficio de la población de Ucrania. ¿Qué otras opciones tenemos cuando hay un conflicto en Ucrania y dos tercios de los niños ucranianos han sido desplazados? Su presidente ha estado llamando a Putin todo el tiempo. Yo mismo, junto con Novaya Gazeta, hemos decidido subastar la medalla. Esta subasta alcanzó una marca récord de acuerdo a evaluadores del evento realizado en Nueva York. Hasta la fecha se desconoce la identidad del comprador de la medalla, quien pujó a través de un representante vía telefónica. José Perralete, Voz de América. Y llegan buenas noticias desde Chile. Los primeros momentos de vida de una jirafa bebé fueron captados en video por el Parque Zoológico Metropolitano, en donde cuidadores y visitantes están encantados con la llegada de esta linda cría, un macho que nació pesando 99 kilogramos y midió 1,98 metros de altura. Poco después del nacimiento, el bebé intentó sin éxito dar sus primeros pasos, pero casi dos semanas después ya se desplaza con confianza. Las jirafas son una especie amenazada principalmente por la pérdida de su hábitat. Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos nuevamente el lunes aquí en El Mundo al Día.